mayorcete 2 que pasa remeros, bienvenidos de vuelta aquí a mayorcete 2 y hoy estoy con algo muy especial, os comenté en un vídeo anterior en un blog que tenía pretendido organizar una serie de torneos desde mayorcete gaming y también de realizar una serie de concursos entre todo esto, pues un gran concurso de cosplay bien, pues es algo frente a lo que ya me he puesto manos a la obra y bueno, como sabéis, todo esto, tanto torneos como concursos nos vamos a estar manejando y currando desde foroct.com entonces, la cuestión es que hace apenas, no sé si un par de días o tal hice lo que eran unas reglas iniciales dije más o menos cómo sería este concurso de cosplay y bueno, pues dejé unos cuantos mensajes por Facebook, por Twitter entonces, para más o menos ir informando a la gente de que esto iba a suceder y también para tener unas cuantas opiniones al parecer a la gente le encantó, a los cosplays, a quienes les llegó la información les moló la idea y lo estaban esperando ya con ganas así que nada, ayer mismo me puse manos a la obra a fondo y ya redacté lo que es la normativa oficial de este mismo concurso que será el primer concurso de cosplay de verano que va a ser, bueno, verano 2015 organizado por ForoCT y Union Cosplay como sabéis, Union Cosplay son las redes sociales de lo que viene siendo, bueno, basadas en cosplay que, bueno, estoy llevando junto con Rubens que básicamente es para publicitar un poco lo que viene siendo el cosplay español o tal, simplemente el arte del cosplay es para mantener buen rollo entre cosplayers y toda la movida entonces, bueno, se me ocurrió oye, ¿por qué no para retroalimentar todavía más la participación de Union Cosplay y para, sobre todo, sacar adelante y que llegue muy muy lejos la sección de cosplay de ForoCT.com ¿por qué no realizar un buen concurso? entonces, yo os aviso y hago este vídeo porque sé que tengo bastantes cosplayers suscritos a este canal porque este canal es un canal que, a lo tonto bueno, pues ha tratado muchos temas sobre expomangas, salones del manga y todo el rollo entonces, alguien va a ver que se entere y también, como es un canal donde hago los vídeos de forma muy natural me permite, digamos, informaros de forma plena y directa de lo que es todo esto de una forma más o menos rápida entonces, no es que vaya a hacer un vídeo super editado aquí que pingue pan estoy pensando hacer uno para Humor Mayor Ct para que todavía, bueno pues como el canal tiene más suscriptores pues llegue más lejos y bueno, pues simplemente avisarlo pero bueno, que quede aquí o sea, me gustaría irse a todos para que tengáis la opción y bueno, para que este vídeo pues se pueda ir pululando por ahí con unas buenas informaciones con un resumen o más bien una lectura que voy a realizar de lo que son las normas de este concurso entonces os voy a dejar link a las redes sociales de Union Cosplay y ForoCT y todo el rollo en la descripción y también un link a lo que es este mismo tema dentro de ForoCT.com donde encontraréis todo esto entonces ¿dónde vais a encontrar este tema? si, entonces dais click y iréis en directos pero bueno podéis encontrarlo directamente dentro de la sección de Cosplay en ForoCT.com entonces ¿de qué trata esto? concurso de Cosplay verano 2015 organizado por ForoCT y Union Cosplay aquí añado una pequeña introducción que es con el objetivo de fomentar el Costume Play en nuestras comunidades damos paso al primer concurso de cosplay de temática general bienvenidos todos los participantes y curiosos a continuación describimos todo lo necesario para participar así como las reglas de votación y demás informaciones lo primero con lo que empezamos son los premios entonces primer puesto 250 euros y título del foro Cosplayer Honorífico segundo puesto 100 euros y título del foro Cosplayer Honorífico y tercer puesto 50 euros y título del foro Cosplayer Honorífico esto del título de Cosplayer Honorífico bueno pues es para fomentar aún más esa reputación del Cosplayer dentro del foro dado que lo que pretendemos es poner un buen lugar donde los cosplayers puedan comentar y desarrollar sus temas que es esta misma sección de la que os hablaba de Cosplay pues bueno que se note luego que han sido los ganadores de esta movida y bueno como veis los premios pues son 3 puestos de 250, 100 y 50 euros respectivamente que se pagarán vía Paypal entonces claro yo lo pensé y yo quería buenos premios para este concurso y bueno pues son premios más o menos del nivel de un buen concurso de cosplay de los que podríamos ver en eventos bien grandes de hecho no sé yo he llegado a ver que incluso el ganador de algún que otro concurso de cosplay eran 100 euros a gastar en una tienda entonces no sé incluso hasta estos premios me parecen mucho mejores que los que puede haber en muchísimos concursos digamos por así decirlo a pie de calle en lo que son eventos de estas movidas entonces 250 euros 100 euros 50 euros yo tengo la noción de que un cosplay español porque no estamos hablando tampoco de cosplays de estos de la Comic Con que dices hostia puta esto es un nivel master power o sea el nivel del cosplay español ha mejorado muchísimo pero todavía no exige semejante inversión de pasta depende depende mucho oscila mucho en el tipo de cosplay la construcción del cosplay el tiempo que lleva el cosplay lo que sea pero en muchos cosplays medianamente bien guapos hechos con goma eva y otras cosas pues se suelen estar en torno a 140 euros entonces digamos que el primer premio o sea básicamente serviría para que el cosplayer se pudiera trabajar otros dos cosplays o un cosplay muy currado el segundo cosplay digo segundo cosplay segundo puesto digamos que permitiría casi construirse un cosplay entero depende del cosplay ya os digo que es que si son cosplays ligeros o sea te da más que de sobra y pues el tercer puesto pues podría dar para uno o dos de los ligeros o para ayudarte no para el siguiente entonces me parece una buena sarta gama de premios en estos tres puestos entonces luego también pues evidentemente estamos hablando de que a lo largo de toda esta competición veremos espero ver muchísimo cosplay hay bastante gente interesada entonces pretendo ver un montón de fotos de trabajos muy muy interesantes aquí en forzete.com reglas de la competición vale vamos a leer esto solo se admite un cosplay por participante evidentemente lo que no voy a permitir es que alguien empiece a spamear o sea agradezco mucho que haya gente cosplays que se le ocurren tanto como para tener 400 cosplays pero no es plan vale o sea que elijan el que más crean que no puede llegar a mostrar todo su potencial no y bueno que le den bien de caña a ese mismo cosplay que lo promocionen un poco y que se metan al concurso con él pero más no luego la modalidad es de cosplay individual para poder realmente apreciar un cosplay espero que sea individual porque si es grupal o no sé qué entramos en temas de que imaginaos que estuviera o sea que no hubiera diferencia entre modalidades que hubiera individual y grupal al mismo tiempo si termina gustando más una grupal podría parecer injusto por el asunto de que joder es que son varios es que no vale es que yo era solo uno ¿sabes? entonces quiero que sea un poco justo o sea ya vais a ver que os voy a explicar un poco el porqué de todas estas mismas reglas luego seguimos esto ya es un poco más largo pero es importante el cosplayer participante está obligado a abrir un tema en el foro bajo la sección de cosplay con los siguientes requisitos en primer lugar un título que contenga el hashtag concurso cosplay verano 2015 seguido por el título propio del cosplay y terminado con el nombre real o artístico por el que se conozca el cosplayer por ejemplo concurso cosplay verano 2015 Harley Quinn Lara cosplay eso por un ejemplo al principio yo pensé en poner incluso cómo sería el título si yo fuera el cosplayer pero como ya sabéis que yo foroct.com lo trato como si fuera un foro general pese a que sea el webmaster barra dueño lo que sea y tal o sea quiero no ser el ombligo de este de este foro o sea me gusta que que los demás participen y que eso se vea plasmado en todo y vamos a ver en segundo lugar el cuerpo principal del tema debe incluir de 1 a 4 imágenes inclusive o sea pueden llegar a ser 4 del cosplayer con el cosplay anunciado en el título es decir no me vale tener un título de una cosa y que la foto sea de otra cosa que quede claro si lo desea el cosplayer puede incluir información sobre la realización del cosplay así como sobre sus propias redes sociales y motivaciones relativas al disfraz e interpretación del mismo es decir el cosplay se puede explicotear todo lo que quiera este es básicamente el tema el tema que tiene que construir el tema desde donde el público va a analizar su trabajo entonces esto ya lo veréis más adelante según siga leyendo lo que va a ocurrir es que va a haber una especie de lista de gente que se quiere inscribir en el foro digo en el foro en el concurso entonces dejarán un link a este tema en un mensaje junto con el propio título del tema entonces con eso ya computaremos cuanta gente se presenta las iremos ordenando para luego realizar las votaciones y la cuestión es que bueno pues dentro de cada tema pues se van a presentar van a dejar sus fotografías y luego más adelante en la discusión pueden seguir hablando del tema pero sobre todo es el primer post lo que va a ser lo importante entonces seguimos siguiente punto las imágenes provistas por el cosplayer en el post inicial de su tema de inscripción desde el cual el público valorará su trabajo deben ser sin editar de tal forma que haya sido modificada su apariencia original vale dicho otra forma se admiten retoques de iluminación así como ajuste de blancos y de rgb contraste pero no se admitirán cambios drásticos en la imagen en general descartando por consiguiente efectos especiales o embellecimiento desmedido de lo que es el cosplay original si el cosplayer lo desea podrá incluir otras imágenes lo que os estaba comentando a lo largo de la discusión del mismo tema de su creación pero siempre y cuando conforme las reglas del foro es decir no vale doble post o sea esperar a que alguien comente o algo o editar el último post que no vale ya os digo el primer post o sea pero nunca dentro del primer mensaje con el que estrena el mismo tema justo como se ha descrito previamente o sea me estoy refiriendo a todo eso o sea no me vale que recorten al cosplay y lo pongan sobre un fondo porque eso quedaría más bonito y la gente que no sepa de photoshop tendría desventaja tampoco me vale que venga gente a ponerse yo que sé más guapa más músculo más tetas o se cambien el color de los ojos se pongan fuego en las manos todo eso queda muy bonito muy precioso y ya os digo que son imágenes que se pueden llegar a compartir en lo que es el resto de la discusión que va a iniciar pero no en el primer post que es lo que debe de convencer a la gente o sea creo que se vea el cosplay tal cual al natural a todo esto se puede embellecer ya os digo ligeramente iluminación contraste corregir o sea que es una foto correcta bien hecha que tenga que sea de buen ver pero que no esté editada a lo bestia que no sea la típica foto super editada de la hostia que luego la gente utiliza de avatar de background eso mola un huevo mola un huevo pero queremos que se vea realmente el cosplay tal cual entonces ya sabéis como siempre mucha justicia para que sea una convención super equilibrada porque claro tú cuando vas a un concurso de cosplay en cualquier evento tú no puedes irte con fuego en la mano tú no puedes o sea si el fuego es real pues de puta madre pero si no lo es pues lo sentimos eso no valdría y tampoco puedes ponerte un fondo ni nada bueno hay gente que a los concursos de cosplay se va con incluso fondos hechos si eso forma parte del cosplay pues oye por mi cojonudo pero no es lo normal no es lo normal entonces siguiente con el objetivo de asegurar la posesión del disfraz y de la existencia del cosplayer será necesario que el participante en cuestión suba una prueba en forma de mensaje de twitter con las siguientes características es decir que no tenga twitter ya se lo puede ir haciendo que español no tiene twitter a día de hoy sobre todo que cosplayer no tiene twitter es muy muy raro punto número uno el mensaje debe incorporar una imagen del participante completamente cosplayado de aquel personaje que pretenda presentar al concurso o sea lo que queremos es que con la imagen se dé a a entender que ese cosplayer es real que tiene ese cosplay que no se lo han dejado un solo momento que es una persona pues ya os digo no ficticia o sea para que no participe no sé cuánta gente o sea porque claro tú te podrías hacer varios nombres en el foro y de su vez no sé cuántos cosplays y tal entonces queremos que pues eso se verifique todo este asunto y continuamos ¿vale? continuamos seguimos leyendo punto número dos el mensaje debe mencionar a arroba forocete y arroba union cosplay o sea eso lo escribís fácil e incluyendo también el hashtag de almohadilla concurso cosplay verano 2015 ponéis esas tres cosas y con eso ya quedaría verificado incluyendo el tercer punto en la misma imagen que el cosplayer dedica como prueba deberá sujetar un cartel barra hoja barra soporte en el que se vea escrito con claridad el mismo hashtag comentado previamente o sea almohadilla concurso cosplay verano 2015 así que lo típico si esto por ejemplo fuera la foto a dedicar a estas cuentas de twitter y tal valdría con lo que sé sujetar un cartel jaja donde pusiera el hashtag sería el hashtag del concurso entonces con eso ya sabemos que esa persona se está presentando o sea que ese cosplay pertenece a realmente ya os digo este concurso se está presentando y seguimos siguiente punto para validar la participación de los interesados en el concurso será preciso que incluyan un link al tweet de verificación dentro del mismo tema que abrieron para postear sus imágenes de esta forma bastará con que actualicen el primer post del tema que escribieron para incluir el link junto al material fotográfico en resumen vosotros si sois participantes de este concurso os abrís básicamente una cuenta en Foro Zetex si no la tenéis ya obviamente escribís el tema del que hemos hablado anteriormente y cuando hayáis enviado el tweet de confirmación cogéis un link al mismo tweet y lo postéis en el tema que habéis abierto para poner vuestras una, dos, tres o cuatro fotos entonces una vez habéis puesto una, dos o tres cuatro fotos y vuestra pequeña introducción es tan sencillo como editar el post y dejar un link a esa confirmación porque nosotros tenemos que saber que para que una inscripción sea válida pues tiene que estar validada con ese mismo tweet para saber que ese cosplayer es único y real ambas cosas o sea nos interesa que solo sea uno no sé por qué lo hemos dicho o sea eso lo admite un cosplay por participante y nos interesa bueno pues saber que esa persona realmente existe y que no es una cuenta fake ni nada raro o sea ya sabemos que hay mucha gente con nombres artísticos y todo el rollo todo eso se permite pero tiene que ser posible de verificar entonces continuamos para validar la participación de los interesados del concurso se ha parecido que incluyen un link vale esto ya hemos leído una vez el cosplayer haya acabado con la redacción de su post de presentación deberá dejar un mensaje dentro del tema concurso de cosplay verano 2015 entre paréntesis participantes dicho mensaje deberá incluir el título de su propio tema y un link al mismo es lo que ya os decía al principio o sea va a haber dos cosas que o sea en total tres cosas que va a tener que hacer el cosplayer un tema que es desde donde se va a presentar al concurso y tal luego tiene que postear un mensaje en este otro tema que es el de participantes para dejar nota de que se está presentando entonces desde ahí vamos a contarlo todo y luego el tweet de verificación entonces con esas tres cosas ya estaría todo listo o sea queda todo bastante claro puede parecer ligeramente complejo pero nada si os tomáis una horita esto ya lo tenéis totalmente preparado si ya tenéis las imágenes y las fotos queridos cosplayers así que votaciones las votaciones las realizará el público de foroct.com única y exclusivamente quiero decir o sea cualquier registrado o sea el registro es libre es un foro general abierto a todo el mundo cualquiera se puede registrar pero solo podrán pues eso la gente registra el foro votar en este concurso ¿por qué? porque si nosotros hubiéramos hecho un tribunal ¿vale? si hubiéramos cogido jueces para este pues concurso yo habría sido uno de ellos y probablemente habría metido pues más amigos míos o cosplayers conocidos míos y no quiero que sea un concurso que se guie por amiguismo entonces en todo momento el tribunal aquí presente de unión cosplay forocete.com se encargará exclusivamente de que la competición sea justa y se ciña a las normas entonces la votación lo dicho será pública y se realizará mediante una poll entonces vemos las normas los tres primeros puestos a premiar serán elegidos por usuarios registrados en forocete.com por medio de un tema de encuesta entre paréntesis poll o sea ya sabéis puntitos la gente podrá votar a quien le gusta a quien iba a decir quien no no o sea solo quien le gusta y bueno pues los usuarios que pretendan participar en las votaciones podrán votar a su elegido o favoritos el equipo de administración de forocete.com y de unión cosplay se limitará a velar por la corrección de las inscripciones y la verificación de las entradas limitándose a enunciar y cumplir las normas descritas bajo la sección anterior ¿qué es lo que ocurre? en muchos concursos de cosplay ahí suele haber dos vertientes o hay un jurado en cuyo caso o sea puede llegar a ser justo y puede salir todo muy bien pero en muchos casos suelen ser amigos del jurado los que terminan ganando o puede ser casualidad y la gente puede acusarles de amiguismo entonces prefiero que eso quede fuera y luego también muchos otros concursos que puedan ser online o concursos populares suelen ser a raíz de votaciones en Facebook o Twitter o alguna plataforma accesible mediante esas redes con lo cual en lugar de ganar por favoritismos gana la gente los cosplayers que más público tienen obviamente si tienen mucho público podrían reconducirlo hacia forocte.com pero existe funcionaría digamos el tema de forocte.com como una especie de red de filtro para que eso evidentemente por lo menos aunque sea no sea abusivo entonces yo lo que pretendo con este concurso es que realmente se vea la calidad entonces si es un buen cosplay que se pueda presentar y que pueda ganar sin favoritismos sin utilización masiva de un público de forma directa que sin registrar se pueda directamente votar y ¡pam! y ya está entonces claro se planta con mil votos así de fácil ¿no? ¿vale? entonces seguimos leyendo las opciones a votar se posicionarán todas dentro de la misma encuesta sin alteraciones posteriores preferentemente de arriba a abajo en el orden en que fueron presentadas esto significa que el primero que presente su candidatura a ganador de este concurso de cosplay se le pondrá primero en las votaciones es decir el que llegue primero se le pondrá número uno el que llegue segundo se le pondrá número dos no quiero que esto sea una regla al 100% fija porque lo digo ahí mismo o sea preferiblemente porque ya veremos cómo lo organizaremos a lo mejor si nos pasa alguno luego tenemos que ponerlo después pero en principio los que primero lleguen pues serán los primeros en aparecer en la parte de arriba de la encuesta seguimos también en caso de empate se procederá a realizar una segunda encuesta para decidir el posicionamiento única y exclusivamente de los puestos empatados es decir si en el tercer puesto por ejemplo existen dos personas empatadas se hace otra encuesta y se decide quién se queda el tercer puesto o si en el segundo puesto hay dos empatados pues se decide con otra encuesta más y el que quede ganador pues se llevará el segundo puesto y el que se quede perdedor se llevará el tercer puesto con lo cual seguirá siendo ganador de este concurso entonces siguiente punto que queda son los plazos del concurso las entradas comienzan en el día de presentación del concurso 16 de julio de 2015 es decir fue ayer mismo cuando escribí todo este tema y el concurso no admitirá nuevos participantes pasadas las 12 pm hora española del día 7 de agosto el día 8 de agosto se abrirá el tema de votación para elegir a los ganadores del concurso el plazo de las votaciones durará hasta las 12 pm hora española del martes 11 de agosto o sea tiene el concurso unos plazos ligeramente holgados con lo cual los cosplays tienen un poco de tiempo para finalizar hacerse barra pulir su cosplay que quieran presentar o por ejemplo para buscar el tiempo para hacerse las fotos o lo que sea para presentarse y luego incluso para mover el asunto y todo el tema así que también he dejado pues eso más o menos no sé si una semana unos pocos días para las votaciones para que también tengan su tiempo así que todo correcto lo único que terminamos por leer es la administración de foroct.com y unión cosplay se reservan los derechos de cambiar los plazos o revisar la normativa del concurso si fuera necesario esto pues como ya sabéis el concurso va a ser tal cual lo hemos leído para algo me he escrito toda esta tochada no pienso cambiarlo los premios no van a cambiar obviamente hay que tener esta pequeña letra pequeña o si algo sucede poder corregirlo o lo que sea imaginaos que hay una laguna en todo lo que hemos escrito y hostia es que podrían llegar a hacer trampas por medio de esto o es que esto ha salido mal bueno pues lo corregimos pero en teoría está todo muy bien preparado solo hace falta que la gente pues se inscriba al ya sabéis esta misma competición y pues nada bienvenidos todos los cosplayers ya hay cosplayers que se han metido ya se han registrado y están preparando pues las fotografías para presentarse a lo que es este mismo concurso o sea de momento mientras hablamos no hay ninguna presentada pero hay mucha gente que sabe el tema y se está preparando o sea yo he dejado unos buenos plazos justo para que la gente tampoco vaya con prisas porque sé lo que cuesta hacerse un cosplay sé lo que cuesta también buscar a veces un fotógrafo para que te haga buenas fotografías o lo que sea X vale o sea quiero dejar un poco de tiempo así que bueno las entradas ya han comenzado o sea ya se pueden llegar a escribir y el concurso no admitirá nuevos participantes pasadas las 12 del día 7 de agosto es decir yo he dejado aquí 12 digo 12 dos semanas casi tres por eso mismo porque a lo mejor este concurso si alguien espera ganarlo pues puede ser una motivación más que suficiente para terminar un cosplay y bueno pues lo dicho toma su tiempo entonces a lo mejor tardáis una semana dos semanas incluso casi un mes en que os llegue alguna cosa de la china una peluca su puta madre vale pues que sepáis que todo eso está pensado para que la cosa vaya bien en este aspecto así que lo que sea cosplays de batman de league of legends de marvel de su puta madre lo que queráis vale es individual todo el rollo así que quien quiera presentarse bienvenido es y ya sabéis que incluso aparte de lo que es simplemente el concurso estáis invitados a quedaros en foroct.com y sobre todo toda la gente que le guste y llame el mundo del cosplay sobre todo si es cosplayers pues sabéis que aquí tenéis vuestra propia casa particular donde podéis compartir vuestros procesos vuestros tal bajo la sección de cosplay de foroct.com donde podéis comentar temas específicos o incluso abrir un post totalmente propio sobre vuestro material o sea existe una normativa dentro de foroct.com frente a la cual bueno pues se permite a cada cosplayer abrir un tema sobre sus cosplays o sea por ejemplo imaginaos que sois Lara Cosplay pues os abréis un tema llamado Lara Cosplay y posteáis vuestros cosplays de todo lo que queráis en ese tema o sea que sería diferente al o sea no quiero que confundáis vuestro tema personal para poner todos vuestros cosplays con lo que sería o sea cosplays o redes sociales con lo que sería el tema para presentaros a este concurso ¿vale? o sea que sea algo separado no os confundáis y lo dicho pues ahí tenéis los links al concurso de cosplay verano 2015 participantes concurso de cosplay verano 2015 bases redes sociales todo en la descripción os lo he leído os lo podéis pasar para leeroslo también con mayor tranquilidad y nada esto es un vídeo ligeramente necesario quizás un poco coñete para los que no les interese el tema pero bueno es una curiosidad también por parte de todos los demás y bueno pues ya digo sobre todo muy importante para el asunto del mundo del cosplay que además en verano no suele haber nada o al menos es muy difícil pocos eventos hay entonces nada espero que lo disfrutéis que os divirtáis que lo paséis bien que participéis que compartáis vuestras imágenes y nada hasta aquí queda el asunto con curso de cosplay verano 2015 furrocete union cosplay metedle un buen like al vídeo y nos vemos en la próxima G-Hum